Vale. No lo vamos a hacer esperar más, eh. Vamos hacia allí. Pero tú, ¿cómo has pasado? Pero, ¿por qué han pasado? Pero no se supone que solo podían pasar por debajo las... Las... Acabo de quedar con el culo torcido. Pero no se supone que pasar por ahí debajo solo podían la gente, los personajes con esa habilidad. Se supone que habría que abrir la puerta para que pasasen y acaban de pasar todos. Muy buenas a todos, niños y niñas. Bienvenidos a mi canal. Soy Nevermore78. Y aquí continuamos en el lugar del accidente justo donde lo dejamos en el anterior LEGO... En el anterior capítulo de este LEGO Jurassic World. Así que vamos a seguir avanzando. Vale, ahí ya tenemos un punto... Bueno, voy a decir un punto de mira, no. Tenemos una diana para atinar con el calvito. Que es el que tiene la habilidad de disparar. Así que, sin más dilación. ¿Eh? A ver, hijo mío. Ahí, perfecto. A tirar a tinas, pero con una puntería que deja mucho que desear, eh. Vale, perfecto. Pues ahí va a tener que ir una de nuestras queridísimas mujeres. ¿Qué es? Ahí. Arriba. No, ¿por qué te bajas, hija mida? Sube. No, no, no. Pues aquí. Vale. Oh, oh. Vale, vale, vale. A ver si desde abajo podemos... Vamos a coger al calvorota. El calvorota está aquí. ¿Por qué te bajas? Esto es lo que me saca de quicio. Vale, perfecto. Vale, solo era un punto para derribar. A ver, ven aquí. A mi cajita está. Salta. Y te agarras. Vale, perfecto. Vale, y ahora saltamos. Saltamos. Casi me caigo. Y eso que el salto es automático, eh. Más tonto no se puede ser. Y otra vez... Por favor. No, 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 no. No, que he tocado porque me lo has marcado. Pero no, por otra cosa. No quería. No quería. Sal de aquí. Vale. A ver aquí qué tenemos que hacer. Vale. Y cómo... ¡Ah, ah, ah, ah! Quietito, quietito. Vale, 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 vale. Digo yo, a ver dónde van a aparecer ahora las piezas... ...para poder deslizarlo. Joder, hija mía. ¡Perfecto! Perfecto. Vale, cambiamos a cualquiera y a construir. Un trampolín, ¿puede ser? Tiene toda la pinta, desde luego. ¿Y esto? ¿No se puede romper de alguna manera? Va a ser que no. No. Ven aquí, majete. Pues no lo sé, chico. Es igual. Ya trastearemos en otro momento. Ahora vamos a subirnos aquí. Perfecto. Venga. Tú mismo. Vale, jo. Perfecto. ¿Aquí quién tiene que venir? Vale, pero... Ah, espera. Va a tener que venir. Calla, calla. Vale. No. Grand. Vale. Entonces, a ver. Es al que pongo aquí, es el que salta... Ahora me estoy diciendo el bicho a un lío. Ayuda aquí. A ver. Un segundito. Sí, vale. 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 Y esto lo tenemos que cortar. Perfecto. Vale. Entonces caerá lo que hay en la red y romperá esa especie de... No sé. Agujero tapado. Vale. Uf. ¿Qué le pasa al calvorota en la parte izquierda de la pantalla? Que se ha quedado todo pillado. Que parece que le ha dado ahí una epilepsia. Vale. Bajamos por aquí y tenemos un minikit. Perfecto. Y ahora... No. Calvorota. Ven aquí. Ven. Vale. Sigamos las huellas. A ver qué es lo que encontramos. Tírate al suelo. Venga, tírate al suelo. Ahí. Humíllate. Perfecto. Pues... Una especie... Joder, macho. A ver. Una especie de trampolín. Si no me equivoco. Bueno, cama elástica o así. Espera. Antes de nada... Estoy rompiendo mi costumbre de destrozarlo todo. Y eso no puede ser. Como siempre, conseguir monedas es una prioridad en los juegos de Lego. Vale, venga. Vale, perfecto. Una moneda azul. Genial. Vale, vamos a romper aquí un par de cositas. Si es que podemos. Y ahora mismo pegamos un par de botes ahí. Creo que es lo que tenemos que hacer. Y subimos. Que gritos pegan. A ver que se le va la vida. Oh, no. Por favor. Estamos siendo atacados por un montón de dinosaurios hambrientos y carnívoros. Acabemos con ellos. Ala. Venga. Pero es que... ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Por qué nadie acaba con ellos? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que... Mierda. Joder. ¿Por qué siempre es el personaje controlado el que tiene que acabar con los dichosos dinosaurios que nos atacan? Niñato, ¿dónde estás? Creo que tú podías subir por ahí, ¿no? A ti te iba el tema este del rocódromo y tal. Efectivamente. Perfecto. Pues esperemos que no esté rota la tela. Vale. Equipado el paracaídas. Vale. Si simplemente tenemos que llegar al otro lado. Perfecto. Vamos a leer. Los aventureros pueden planear con un paracaídas pulsando X y luego manteniendo pulsado X. Vale. Sin más. Un planeo sencillito y ya está. Vale. Vale, pues un hubo artilugio. La verdad que dentro de la monotonía de lo que es el juego, pues variedad sí que hay. Vale. Eso, para abajo. Y salta por aquí. Vale. Y... ¿A quién le va a tocar? A ti. Al bigotitos. Vale. 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 Esto lo destrozamos. Lo destrozamos. Avanzamos un poquito y destrozamos otro tanto del escenario. Y así continuamente. Vale. El tema de las monedas es que me obsesiona, eh. Es que me obsesiona. Claro. Y aquí tendrá que saltar el... El del paracaídas. Ah, no. Puede subir cualquiera. Pensaba que tenía que saltar él. Vale. Pues tú ven aquí. Echa ahí tu lazo... Maravilloso. Y aporreamos el círculo. Vale. Como siempre, la cooperación es... Continua. Vale. Tenemos que saltar al otro lado. ¿Llegamos con el calvorota a disparar aquí? Sí. Sí que llegamos. No. No llegamos. Aléjate un poquito más. Ahora. ¡No! Lo marca, pero no le da. A lo mejor oves. Un poquito más atrás. ¡Bingo! Vale. Dos de tres. Bueno, chavalito. Sube. Vale. Perfecto. Pues volvemos a saltar. Vale. ¡Avanti! Uy. Un poquito más abajo para coger las monedas, eh. Vale. Todo destrozado. Cosa que me encanta. Vale. Y aquí hay que construir algo. Bueno. En esta mierda no te vas a meter tú. Desde luego. Lo sabemos. Vale. Piezas del motor o lo que sea. Que sí, hijo mío. Es que si solo por pasar ya te pones así. Vale. Vamos a coger unas cuantas moneditas. Y vamos a construir. Vale. Es uno de los resortes o algo así. Con una réplica de un dinosaurio. Cuidado. Mira que son rebuscados, eh. Hay que ser rebuscados. Vamos a coger a la... A la doña. Para... Y por cierto que se ha quedado ahí abajo la muy cabrona, ¿sabes? ¿Para qué va a venir? No. Es que ahora vienen todos conmigo. Es que es así. Es que es así. Movimiento que hace el controlado. Pues todos los demás como borregos. En fin. ¿Quién se podía meter en la mierda de estos? No podía ninguno. No, creo que de estos no se metía ninguno, eh. Creo que de estos no se metía ninguno. No. No. Bueno, pues vamos a coger a Grant. Que es el que tiene el cuchillo para cortar... Esas... Eso de matojo. Esas hierbas. Venga, adelante. A cortar. Vale. Y aquí debajo, ¿qué tenemos? Una parte de monedas, pero nada más. Pensaba que quizás en las partes... ¡Joder! ¡Venid donde mí! Porque es que al final voy a tener que mataros yo. Porque los demás no hacen nada. Los demás son unas polichinelas que no hacen nada. Así que venid donde mí. ¿Ves? Sí, te lo he dicho. ¿Qué te he dicho, Dilophusaurio? ¿Qué te he dicho? Que tenías que venir donde mí. ¿Me has hecho caso? No. Pues ahora toma. Para que vuelvas. Es que me hace mucha gracia. Porque vienen los dinosaurios a comernos vivos. Pero el resto de personajes, los no controlados en este momento, no se encargan de ellos. Hacen como que les dan, pero no es suficiente. Y al final tiene que encargarse el Menda de acabar con ellos. En ese caso, pues la inteligencia artificial es un poquito caca. Por decirlo finamente. Vale, ven aquí, bigotes. Coge las monedas. Una moneda azul. Genial. Aquí hay que venir con los chiquillos. Y no porque sea un paisaje bonito, sino porque uno de ellos tiene que meter por la rejilla. Iba a decir rendija y rejilla y me ha salido rejilla. Eh, un segundito, un segundito. No. Ven aquí, calvorota. Que no lo había visto. Vale. Y 3 de 3. Minikit. Perfecto. Vale, vamos a tirar de aquí. Correcto. Vale. ¿Lo vas a coger tú o me vas a hacer el feo de no cogerlo? Efectivamente. Me vas a hacer el feo de no cogerlo. Tiene que venir el calvo. Es el encargado de coger las mierdas que encuentran los demás. Y quitaros de en medio, por favor, que tengo que venir por aquí. Cuidado que mancho. Cuidado que mancho. Cuidado que mancho. Arrastrate. Humíllate. Vale, a construir. Una cámara de vídeo. Atención a lo que se puede encontrar en mitad de... De la isla jurásica. Ey, no, 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 déjamela, déjamela a mí. Venga, déjamela. Vamos, déjamela, vamos. Hay un mosquetón, hay un mosquetón. La cámara sigue encendida. Está bien. Sé que está bien. ¡Eric! 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 Un nido. Bueno, un nido gigante o varios nidos. Raptor. ¡No! El espinosaurio nivel completado. Juego libre desbloqueado. Vale, perfecto. Nos saltamos todo esto lo más rápido posible. Vale, moneditas acumuladas. Y vamos a ver qué extras hemos conseguido. No, esto no lo hemos conseguido. Pero no nos hemos quedado mucho, ¿eh? Nada, un 2%. Es que ha sido patético. Nos hemos quedado un 2%. Sí, minikits hemos conseguido. Udeski. Nuevo personaje. Mando cazador desbloqueado. Ámbar que no hemos conseguido. Y continuamos historia. Vale, pues aquí tenemos un mapa de la isla de Sorna. Vamos a destrozar. ¿Podemos destrozar los nidos estos de dinosaurio? No. ¿Y esto? ¿Y aquí quién tiene que venir? No me lo marca, no me lo dice. No sé, curioso. Tampoco podemos destrozarlos, ¿eh? Lo he intentado, pero no se puede. Vale, vamos a ir con Grant, que es el personaje que más me gusta. Vale, vamos a destrozar estas flores para coger las monedas. Pero nos vamos a dar la vuelta, porque supongo que el camino es el que tenemos detrás. Sí, las monedas azules marcan hacia allí. Así que vamos a ir por aquí. La verdad que es una tontería tremenda, pero es bastante adictivo. Ay, adictivo, entre comillas. Que tampoco que sea el vicio padre, ¿sabes? Pero bueno. Que tiene su cosita el hecho de poder destrozarlo todo, iba a decir. Bueno, de poder destrozar ciertas cositas para conseguir monedas. Sobre todo porque con esas monedas conseguimos cositas y extras que vienen muy bien. Vale, hemos liberado a este hombre. 65.000. A Hildebrandt, que aparecía en ese pequeño vídeo que hemos visto hace un segundo. Vale, compramos. Ha salido caro, ¿eh? El amiguito Hildebrandt. Vale, no veo nada. ¿Podéis quitarme esto de pantalla, por favor? Vale, perfecto. No veo absolutamente nada. Grand, muévete, hijo mío. Vale, vamos por aquí. ¿Esto lo podemos destrozar? Sí. Pues unas cuantas moneditas más. Vale, tenemos que ir hacia allí. Pero, ¿y esto de aquí? Esto no, ¿eh? Me refiero a lo que hay aquí debajo. Me refiero a esto. Vale, ¿qué hay aquí? Aquí, vale, hay restos del avión. Pero parece que igual no hay nada más. Vale, aquí tenemos que venir con dinosaurios. Para poder holisquear, romper el fuselaje y demás. Y, pues, poder acceder a alguna zona o conseguir algo. A ver. Venga, escarba. Vale, un huevo. Habrá que dejarlo en su nido. Hombre, es lógico pensar que es lo que hay que hacer, ¿no? Dejar el huevo en su nido. Vamos a trastear por aquí un poquito. A ver qué más nos encontramos. No sé si encontremos algún huevo más. Quizás viniendo con los dinosaurios y holisqueando y tal, encontremos algún huevo más. Y lo que hay que hacer es ir depositando los huevos en su nido correspondiente. Por eso lo sabía de varios colores y demás. Bueno, tarea fácil. Lo que puede ser un lego, vamos. Sin más. Bueno, me estoy yendo a Kazajistán. Me estoy yendo ahora mismo. Bueno, vamos a dar la vuelta porque es que si no me voy a hacer la picha un lío. Y para cuando queramos seguir se nos va a hacer de noche. Va a llegar la hora de cenar. Así que cogemos estas moneditas sueltas. Es que no me resisto a romperlo todo, de verdad. Es que es superior a mí. Y vamos a ver si hay que dejar esto en el nido correspondiente. Vale, un huevo rosa. No. Aquí. Es que de manos lo marcan, tío. Es que más fácil imposible. Uno de tres. Supongo que uno de tres por cada uno de los nidos. Porque eran tres los que tenían huevos de colores, si no me equivoco. Así que bueno, de mientras ya volveremos cuando esté el juego libre desbloqueado y podamos acceder con todos los personajes. Y como digo, mientras avanzamos. Continuamos con la historia principal. Y tenemos que atravesar esa puerta. No, sin antes darle mandanga a toda la vegetación que hay aquí, por supuesto. Oye, Grant. ¿Estás tomando el pelo? Ah. Pero estaba dando al botonino oída. Vale, aquí hay que venir contigo, majeta. Enfócame bien en la cámara, por favor. Por debajo. Perfecto. Vale. Vamos a tener que anclar esto a la puerta para poder abrirla. Hostia, ¿no tiene chicha o qué? Vamos, que es tuyo. Vamos, perfecto. Vale. Esperad un segundo, amiguitos. Ahora os dejo pasar. Primero tengo que hacer aquí una misión de estas mierdas. Que consiste en conseguir monedas. Vale. No nos vamos a hacer esperar más, ¿eh? Vamos hacia allí. Pero tú, ¿cómo has pasado? Pero, ¿por qué han pasado? Pero no se supone que solo podían pasar por debajo las... Las... Acabo de quedar con el culo torcido. Pero no se supone que pasar por ahí debajo solo podían la gente, los personajes con esa habilidad. Se supone que habría que abrir la puerta para que pasasen y acaban de pasar todos. ¿Me estáis trolleando o qué? Hostia puta, no lo entiendo. A ver si puede pasar cualquiera. Yo me estoy flipando. Claro, es que nos marca que solo puede pasar ella. Estoy flipando, de verdad. Estoy flipando. Me acaban de trollear de puta madre. Sigamos nuestro camino y corramos un estúpido velo. Vale, aquí tiene que venir el joven suelo. Vale, ven aquí, machote. ¿Dónde estás? Joder, se ha quedado ahí. Cuando no tienen que venir, vienen. Cuando no tienen que venir, no vienen. En fin. Vale. Vamos, arriba. Vale, jo. Vale. ¿Y esto? Vale, solo es para destrozarlo, pero... Vale. Espérate que acaba de... Vaya, hombre. Unas vistas maravillosas, eh. La vegetación en primer plano. Me encanta. Me encanta porque no me he enterado de nada. No me he enterado de nada. Muy bonitas las hojas. Pero no me he enterado de nada. Vale. Pues tenemos que coger al bigote. Tío, aquí la cámara me está troleando de puta madre, eh. Me está haciendo unos primeros planos que no me gustan nada, sinceramente. A ver, Atina. ¿Estás tonto o qué? Ahora. Vale, hay que subir por aquí. Perfecto. Aquí. Y por la escalerilla está en forma de huesos. Eh, esto se puede romper, tío. No me... Pero ¿qué está pasando hoy? Venga ya, tío. Y esto se puede romper también. Joder, qué ineptos, de verdad. Grande. Vale, esto me lo cargo todo. Sé que ya podemos pasar. Pero mi afán destructivo es superior a mí. Tengo que destrozarlo todo. Vamos, chico. ¿Qué pasa? ¿Esto se va a quedar? Si es por mí, no. Vale, avanzamos un poquito más. Vale, hace falta una llave. Ah, espera, espera, espera. Bigotes, ven aquí. Vale. Y ahora... El calvorota. Vale, y esto nos llevará a la llave, evidentemente. Perfecto, ya podemos atravesar la puerta. Puerta abierta. Cuidado que aquí tenemos personajillos, eh. Que nos van a venir a morder las rodillas. Puedes aprender cosas, eh. Instalación de crianza. Ingen fue la primera compañía en descubrir el potencial de extraer el ADN de los restos fósiles de mosquitos capturados en ámbar. Antes de su extinción, el dirofosaurio fue clasificado como una especie de megalosaurio. Cuando se desentraron a más especímenes con cristas, se le asignó su propio género. Fue clasificado como una especie, en vez de como una especie. Creo que eso ya lo hemos leído en otra ocasión. Instalación de Ingen. O Ingen, como queráis. Vale, vamos a destrozar un poquito por aquí el entorno, como siempre, para conseguir muchas moneditas. Y así de paso, nos damos un garbeíto. Y tal vez descubramos, pues, algún secretillo de los que tiene el juego y demás. Vale, esto no lo podéis hacer vosotros. Hay que venir con el dinosaurio que revienta tus cabezazos. Así que nada. Grand se pone muy furioso. Pega unos berridos. Cuando está destrozándolo todo. Vale, cogemos las moneditas. Y creo que no hay mucho más, sinceramente, aquí. Así que, bueno, aquí hay alguna caja. Vamos a destrozarlas. Perfecto. A ver, pasa por aquí, hijo mío. A la afuera, para que me deje sitio. Y en este lado, también. Alguna cajita que destrozar. Vale, cógelo todo, cógelo todo. No te dejes nada. Vale, esto no se puede destrozar. Así que avanzamos. Vamos adentro. No sé qué me da que en breve va a aparecer algún ataque dinosaurio por aquí. Y nos van a comer los tobillos. Parece que falta el mecanismo de control de la compuerta. Eso de la expendedora es parte de él. Vale. Pues tenemos que actuar con el calvorota. ¿Habrá que disparar los cuatro a la vez? Y cuatro. Minikit. Ah, un segundito. Un segundito. ¿Esto lo podemos cortar? Sí. ¿Quién tiene cambio? Solo admite cuartos de dólar. Yo tengo un dólar. Un dólar y diez. ¿What? ¿Perdón? Pero esto hay que reventarlo a gritos. Ok. Ni más ni menos. Ingen tiene un concepto extraño de las chucherías. Vale. Hemos desfazado la máquina dispensadora. Y encontramos un objeto y seguimos las huellas con nuestro amigo el calvorota. Vale. A construir. Perfecto. A ver si podemos pasar al otro lado. Vale, perfecto. ¡Ay, lo sabía! Si es que ya sabía yo que enseguida ibais a venir. Mangurrianes. Si ya lo he dicho. Que esto me olía mal. Venga, sigamos. Este corazón para mí. Vamos a recoger a Grant, que me mola más. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones era eso? Se ha habido como un jadeo rarísimo. Esto está lleno de compis. Vale. Vamos a destrozar esto. Y avanzamos. Ahí arriba no vamos a poder ir. Supongo que... No sé. Quiero pensar que ahí arriba quizá con el raptor, ¿no? Bueno, vamos abajo y vamos a pelearnos con los compis. Por lo menos estaban cuando los hemos visto desde arriba. Ahora no sé si han huido por miedo o qué. Alguno he visto desde arriba, desde luego. Venga, rompelo todo. Venga, fuera. A saco. No, esto no se puede. Déjalo, no insistas. ¡Coño! ¿Qué se puede botar? ¿Cómo se juega a ser dios? ¡Olé! ¿Cómo mola? Saltando encima de los huevos. Sin por cierto, será un poco mal. Pero bueno. Vale, vamos por aquí. ¿Qué más tenemos? Positas para romper. Sí. Y aquí. Vale, esto tenemos que repararlo. Y nuestro ñapas... Es el bigotitos. ¿No? Sí, el bigotitos. Venga, dale un par de golpes y arreglado. ¡Ostras, Pedrín! Dale, 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 dale. Cabrones, ¿y por qué no nos han recibido al bajar? Esa este se lo han comido. ¿Tengo que ir yo? ¿Esto se puede destrozar? Sí. Perfecto. Vale. ¿Y ahora? Esto no se puede romper. Vale. ¿Y qué hacemos con esta máquina ahora? Muévete, tío. Se ha quedado ahí pillado. Vamos a subir aquí. Vamos a ir hacia adelante. A la parte... Aquella. Joder, tío. Mira que sois pesados. Vale. Hay que venir con el... Con el paracaídas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Alcanzado el otro lado. Vale. Pues lo empujamos. ¿Alguien puede tirar? Sí. Ya sabemos quién. No, tú no. El bigotitos. Ven aquí, bigotitos. Vale. Perfecto. A construir. Vale. Ahora por aquí tenemos que saltar. Correcto. Pues avanti. Oh, un segundo. Un segundo. Que hay que cosas... Con ganas de ser destrozadas. Perfecto. Ahora sí. Vale. Arriba. ¿Por aquí tenemos algo? No. Tenemos que ir hacia el fondo. Y aquí. Bajar aquí. Vale. Hay que buscar una válvula. Tiene toda la pinta. Vale. Hay una válvula en esa especie de bidón o cápsula. Hay una en la cápsula de la derecha. Pero falta una a la izquierda. Así que vamos a buscar por aquí. Aparte de monedas. A ver si vemos algo útil. Grant. Ven aquí. Vale. Y ahora en ñapas. Perfecto. Dale, dale, dale. No, no, no. ¿Ya está? Ah. Le he dado tan rápido que ha sacado la cuerda. Vale. Ahí está. Y ahora saldrá la válvula volando. La cogemos. Perfecto. Y la vamos a depositar. Bueno, la vamos a depositar. No. La vamos a colocar en esta cápsula. Genial, pero necesitamos algo más de presión. Pues aquí. Que podríais haber ayudado a alguno de vosotros, mangurrianes. Que tenéis los huevos cuadrados, macho. Tan servicial para unas cosas y tan torpe para otras. Bigotitos. Vale. A subir. Perfecto. Vale. Y todo esto se podrá romper. Supongo que sí. Sí. Cómo no. Vale. Moneditas para mí. Vale. Pues subimos. Vale. Aquí solo podemos destrozar cositas. Aquí tenemos que venir con Malcom. Que es el único que sabe descifrar de esos enigmas tan complejos. Entre comillas lo de complejos. Estoy siendo irónico. Vale. Aquí tiene que venir Hammond. Así que ni flores. Si bajamos por aquí, ¿qué hay? Fotos. Ven aquí. Qué ortopédico el pez. Súper ortopédico. Joder, con los dilofosaurios. Tío, venga, anda. A mamarla por ahí. Déjame hacer una foto, anda. Vale, perfecto. Cuidado que me comen vivo. Qué cagada, maja. Joder. Joder. Cómo no. A escapar. Vamos. A ver si cogemos alguna cosa interesante con el camino. Moneditas azules, sobre todo. O minikids. Que seguro que hay... Joder. Hablando del rey de Roma. Acabo de dejar mi minikid a la derecha. Ah, vale. A su izquierda. Vale. Moneda azul. Monedita azul. Ah, acabo de saltar por encima de una moneda azul. No. Vale, por aquí. Venga. Vamos. Que llegamos. Que llegamos. Uf. Qué tropezones me estoy pegando. Vale. Estamos cogiendo las moneditas azules bastante bien. Las que cogemos, claro. Porque nos estamos dejando un huevo. Está cerrado. ¿Qué? Se ha quedado atrapado. Está pidiendo ayuda. Vamos. Corre. Vale. Así se hacen los dinosaurios. Has ganado un trofeo. Vale. Hemos completado este nivel. Hemos conseguido más moneditas. La vida casi es un nivel más rapidito. Porque también quizás no teníamos el mundo abierto, entre comillas. Bastante pasillesco. Pero bueno. Hemos superado este nivel también, como digo. Y como digo, nos hemos entretenido menos por ese tema. Quizás era todo más cerrado y eso nos ha permitido que hubiese menos objetos. Minikit. Vale. Uno. Cooper. Pista de aterrizaje. Saltamos. Sedán de zona B desbloqueado. Ámbar nada. Y sí que tenemos un bloque dorado. Continuar historia. Pero antes de continuar historia, vamos a hacer una pequeña pausa. Dejamos aquí y ahora este Lego Jurassic World. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar al otro lado.